Bueno, buenas tardes, nos reunimos hoy, invitamos a la prensa para hacer público el relanzamiento de esta segunda etapa de la campaña electoral. Tiene que ver precisamente con lanzar nuestra, reeditar, relanzar nuestra propuesta, llamar de nuevo a la gente a acompañarnos. Y bueno, en ese marco, invitamos a esta conferencia de prensa. Bueno, tenemos, vos sos el primer candidato a concejal, tenemos aquí al segundo, y al cuarto, Pablo Oviedo también está aquí con nosotros. Cuéntenos más o menos qué es lo que auguran para esta nueva elección, que se va a desarrollar el día 27 de octubre, y qué los tiene ustedes como uno de los seis partidos que alcanzaron la posibilidad de estas generales, donde se busca conseguir uno de los diez puestos para concejal. Sí, esto tiene que ver justamente con el marco de un ascenso general en el Frente Izquierda a nivel nacional. Lo de Rodríguez no se podría explicar como, digamos, lo que tiene que ver la votación que tuvo el Frente Izquierda a nivel nacional, con casi un millón de votos, y que se coloca como una alternativa frente a las variantes patronales que buscan justamente suceder al kirchnerismo, ¿no es cierto?, así que nosotros vamos, en este sentido, a redoblar los esfuerzos hacia octubre, justamente reforzando lo que tiene que ver la agenda de reivindicaciones populares en el distrito, ¿no es cierto?, con lo que tiene que ver la energía, el transporte, la salud, la educación, introduciendo otras novedades como tiene que ver la cuestión de la inseguridad, el trabajo precario. Así que vamos reforzando esta agenda, o sea, esto implica recorrer los barrios, ir a los medios, realizar determinadas campañas. Entonces, mañana justamente vamos a hacer una radio abierta en la Plaza de la Estación, denunciando la cuestión del trabajo precario en el distrito, y que es importante lanzar una campaña por la conformación de comités de trabajadores en todos los lugares del trabajo, justamente teniendo en cuenta este flagelo que es el trabajo en negro, en el cual la responsabilidad tiene que ver con una orientación social de los gobiernos, que privilegian las siderales ganancias de las patronales y no mediante la precarización y la servidumbre de los trabajadores. Así que nosotros vamos con esta agenda hacia octubre y fundamentalmente destacando, colocándonos como una alternativa política y en la necesidad de la importancia de una banca al frente izquierda en el Consejo Deliberante. Es más que necesaria, así como también las bancas en el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales. Así que bueno, vamos con esos planteos hacia octubre. Cristian, bueno, estamos hablando de una elección donde sería histórico realmente alcanzar la posibilidad de llegar desde el frente de izquierda en General Rodríguez una banca. Y vos sos el principal candidato, porque sos el que encabeza la lista del frente de izquierda. ¿Cuáles serían tus propuestas, tus primeros proyectos, la prioridad que marcas hoy para una vez que asumís en diciembre, lo primero que intentarías legislar o tratar de consensuar con los demás concejales, sabiendo que aparte en este caso serías uno o dos concejales a lo que aspiran, lo cual no tendría una mayoría para imponer nada? Bueno, primero, de acuerdo a lo que vos planteabas, es histórico ya el piso al cual regamos en esta primera vuelta, tomando en cuenta justamente los datos históricos. Digo ya lo que se logró en la primera vuelta y apostamos a que esto sea igual y más. Además, es muy importante. Eso quiere decir que, si hablamos de un número, hay 1.700 personas en el Instituto de General Rodríguez que apuestan a trabajadores dentro del Consejo Deliberante. Y digo, cierro con el tema de los trabajadores, porque la primera propuesta tiene que ver exactamente con eso, o sea, de crear de alguna forma una comisión, bien explicaba hoy Gastón, una comisión que sea y actúe como evaluador y controlador de todo el distrito de acuerdo al crecimiento industrial y lo que ya tenemos sobre la situación laboral de los trabajadores. Digo por esto, planteando claramente porque el distrito está pegando un salto en la parte industrial y bienvenido a los puestos de trabajo, porque sé que se está hablando de muchos puestos de trabajo, el histórico problema de que la gente ya no se va a tener que tomar el tren para ir a trabajar a otros lugares, por lo menos va a ser el menor número porque lo vamos a encontrar acá, pero que esto no sea también evaluado y controlado para que no sea un lugar donde los empresarios aprovechen de la situación y continúe la fiesta de la precarización laboral. Digo, nosotros tenemos que terminar con la precarización laboral. Nosotros lo tenemos históricamente en el municipio, Pablo es un luchador y denuncia los históricos avances que tuvieron, o sea, las reivindicaciones de los trabajadores municipales y de hecho han regado hasta hace poquito tiempo un trabajador a tener 20 y pico de años trabajando en el municipio sin tener un contrato definitivo. Digo, digo, si vamos a la industria madre, como les suele decir, al de la leche acá, hasta el día de hoy tenemos precarización laboral con lo que reparte la leche. Digo, lo primero que probaríamos nosotros como fuerza y que es frente de izquierda que trabaja con los trabajadores, de hecho se llama frente de izquierda de los trabajadores, es probar adelante una política para que eso se limite a un control y sea estricto. Bien, y respecto, bueno, justamente de lo que es el voto que está en duda en este momento, la gente que tal vez votó una opción en la primera elección, en la primaria, para elegir un candidato, pero tal vez no lo hizo con la comisión de luego seguir votando esa misma fuerza. ¿Qué se le puede decir a la persona que está en duda para contenerla, dentro de las expectativas que tiene? Tal vez un voto clase media que no está muy seguro, alguna clase por ahí más desposeída que tal vez esperaba algo más en el gobierno y tal vez está un poco decepcionada. ¿Qué se le va a decir a esos sectores? La clave va a estar justamente en que el frente de izquierda representa y preside la votación de izquierda y progresista a nivel nacional. Incluso otras expresiones del progresismo de la izquierda han quedado fuera de la primaria por este régimen proscriptivo. Pero incluso no se puede explicar la gran votación del frente de izquierda de muchísimos sectores que han ascribido al guisnerismo hasta hace poco, en el cual, desencantados con la política llevada adelante, este refuerzo derechista del gobierno, en vez de irse a masa, las banderas históricas que buscaba mostrar mediante la demagogia que en Erismo tienen los derechos humanos y demás, bueno, lo de Milani, Chevron, esta designación, este refuerzo en lo que tiene que ver la candidatura de Insaurralde, pero a través de Scioli, designándolo a Granados al frente del Ministerio de Seguridad, evidentemente nosotros le decimos a esos votantes progresistas y que han tenido alguna expectativa que la satisfacción de esas expectativas va a ser votando al frente de izquierda. La satisfacción de esas reivindicaciones o perspectivas están representadas en la izquierda, no en otro sector, o no va a estar en masa, no va a estar en el frente progresista, mucho menos en un de Narváez o el Momo Venegas. Así que en este sentido vamos a apuntar fundamentalmente al electorado del kirchnerismo desencantado, pero también al electorado de los trabajadores, que han confiado en las variantes de Moyano, porque otra novedad de la elección es que hemos derrotado a las variantes de la burocracia sindical, en el caso del centro izquierda de Maffei, pero por el otro lado las expresiones del Momo Venegas o de Moyano, en este punto. En el caso ahora Moyano está buscando hacer un puente con de Narváez. Nosotros decimos que Moyano cuando decía que quería un presidente de los trabajadores, termina yendo con el más empresarial de los candidatos que es de Narváez. Así que nos decimos a esos trabajadores que no van a luchar por la satisfacción contra el impuesto al salario, las condiciones de trabajo, votando a un candidato patronal. Sobre esas expectativas nosotros llamamos a todo ese electorado a hacer una experiencia como el Frente Izquierda, cuya primera prueba va a ser tener bancas de la izquierda en el Congreso Nacional. Bien, y Pablo Oviedo, que es cuarto candidato, tal vez las chances, como quien dice, son remotas para que llegues, pero tu posición estando dentro de este frente, importa y de hecho arrastra a bastante gente, muchos compañeros municipales. ¿Cuál es la experiencia y qué es lo que te están pidiendo en estos días de cara a la elección? Bueno, de cara a la elección, en primer lugar, quiero hacer un planteo claro. Como trabajador municipal, no importa si llega Pablo o no, llegan los compañeros, llega Cristian, llega Gastón, y es el compromiso del Frente Izquierda en instalar el debate que nos preocupa a los municipales, que es la derogación del 11.757, el recupero del 3% por año de antigüedad, que es el que nos sacó el doandismo, y terminar de esa manera con la precarización y el manoseo que sufren los trabajadores municipales en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, no solamente acá, y en esto quiero ser claro, lo mismo que sucede acá con el manoseo, el linguneo, que te tiene 5, 6, 7 años en contrato, lo hace un intendente del Frente Progresista, lo hace un intendente del Frente Renovador, en eso son transversales. En la provincia de Santa Fe, para que tengas una idea, el gobierno socialista de allá, a los compañeros municipales de la provincia, les paga, termina, se le cobra. O sea, es bien típico jornalero. Cuando es una relación de un Estado, tendría que existir otra forma de trabajo acá en Rodríguez, nosotros cobramos al mes, terminamos al mes y cobramos. O sea, contratado planta, ya terminás el día, y cobra en la mayoría de los municipios gobernados por los autoproclamados socialistas. Entonces, eso también tiene que ver con los trabajadores y la sociedad. ¿Qué es ser socialista? Recién le decía a los medios, ser socialista es ser solidario, ser comprometido con la igualdad, la solidaridad y la libertad, y por una auténtica justicia social. Biner, es la segunda vez que se va sincerando, dijo que votaría por Capriles, y actúa como Capriles cuando dice que los responsables de la pobreza en Rosario y en Santa Fe son los paraguayos, los bolivianos, los yaqueños y lo todo. Entonces, eso no es ser socialista. Eso es ser socialista pequeño-burgués, ser parte de la socialdemocracia, racista y xenófoba. Nosotros los socialistas, los trabajadores socialistas de verdad, los revolucionarios, somos compañeros de los paraguayos, los bolivianos, los tobeos y los chaqueños. No discriminamos a ninguno por su raza, por su país o por su origen. Somos clasistas, somos trabajadores. Esa es la negación del socialismo. Por esto que decís, nos deja la impresión, no sé si también lo arrastras a nivel local, que no va a haber algún tipo de afinidad o sí, no sé, en cuanto a los acuerdos, en caso de llegar a una banca para con estos espacios. Nosotros discutimos las coincidencias y las diferencias. Eso que quede bien claro. Nosotros no vamos a dejar discutir las coincidencias por denunciar una diferencia. Pero no podemos tapar el sol con la mano ante esta actitud del que va a ser supuestamente o es el referente del partido autoproclamado socialista. Eso no lo podemos negar, más allá de que tengamos que discutir alguna vez alguna coincidencia. Eso no se puede soltar. Y a nivel local, ¿han tenido charlas con los otros candidatos? ¿Qué pueden manifestar en cuanto a políticas de Estado que se puedan llevar en común, teniendo en cuenta que son varios los sectores que hablan de que el año que viene va a haber una suerte de crisis en algunos sentidos, que seguramente va a requerir de una cierta unión para pilotearla? Mirá, a nivel nacional están votando todos juntos. Algunos que se dicen del Frente Arramador votaron ayer junto con el gobierno el presupuesto 2014. Gente que respondía a Lito Atarsa, que en corriente enfrentó al quinerismo, votó con el quinerismo el presupuesto 2014. O sea, la crisis de la superestructura la tendrá que dar cuenta de ellos. Nosotros votaremos, vuelvo a decir, si hay coincidencia, votaremos las coincidencias. Pero no a cualquier precio, ni porque sí. Las vamos a discutir a rajatabla. Como dijo acá Pitrola. Si hay que discutir con aumento salarial para los trabajadores municipales y eso implica que tengamos que llegar a un acuerdo con las otras fuerzas, lo vamos a hacer. No somos sectarios, no somos idiotas. Nosotros tenemos un testimonio y un hecho concreto que fue cuando nos opusimos al SEANCE. Cuando nos opusimos al SEANCE, los que éramos de izquierda, consensuamos con los otros sectores que no eran precisamente igual que nosotros ni pensaban igual que nosotros. Estoy hablando de mafía, estoy hablando de la fuerza vincinalista, que hoy están donde están. Y sin embargo, con los radicales, hicimos una marcha en conjunto y paramos el SEANCE. O sea, la gente y los vecinos de Cana Rodríguez saben que la izquierda de Cana Rodríguez no es obcusa, pero tampoco se va a caer a la boca ante cualquier cosa. Bien. Bueno, ¿alguna reflexión final que tengan? Lo interesante es la cuestión de la banca de izquierda en el Consejo de Elecciones. Nosotros tenemos un concepto distinto al que tienen las otras fuerzas políticas. La banca es un proyecto colectivo, incluso una catética de izquierda que va a ser rotativa a esa banca porque la componen varias fuerzas, porque nosotros no vamos al Consejo de Liberante para hacer una carrera personal, sino que vamos parte de un proyecto colectivo que justamente busca colocar a los trabajadores como protagonistas y llevando adelante, mediante la movilización, todas las comunicaciones más acusantes del distrito. Bueno, insistí, lo que es importante acá es que acá no vamos a hacer falsos consensos con las otras fuerzas políticas. Va a tener... A ver, la clave va a ser que es lo que se discute. Porque como decía Pablo recién, si vamos a discutir un aumento de salario a patrones municipales y vamos, y lo presenta un diputado, un concejal de una fuerza política, nosotros mediante la movilización vamos a luchar para que ese proyecto se lleve adelante. ¿Se entiende? O sea, lo que no queremos son los falsos consensos. Por ejemplo, para votar la apertura del canje de la deuda externa en el Congreso Nacional se pusieron de acuerdo todos los opositores del gobierno, con el gobierno para votar. ¿Se entiende? O sea, lo que tiene que ver es la orientación social de cada iniciativa política en ese sentido. Pero vuelvo a insistir, vamos como parte de un proyecto colectivo que justamente busca llevar adelante mediante la movilización todas las reivindicaciones de los trabajadores de General Rodríguez. Y una cosita. Hace 25 años que General Rodríguez viene gobernando el PJ junto con los socios del silencio que han sido los radicales y las otras variables opositores. En estos 25 años radicales y peronistas les salieron a la calle a la Serenísima, permitieron que se instale la sanchicha esa de Gasbana Can en General Rodríguez y un montón de barbaridades más. Nosotros nunca hemos sido parte de ninguna gestión del Consejo Liberante. Les pedimos una oportunidad que nos dé esa oportunidad para demostrar de lo que decimos lo que vamos a llevar a los hechos concretos. No, no, es alrededor de lo mismo y de lo que planteaba Gastón. Primero, el tema del concepto de la banca es real y nosotros nos presentamos como frente y simplemente somos el puente de los intereses de los trabajadores en esos lugares, así como lo somos. O sea que es posible que un año estés vos, el siguiente año esté él y después así vaya rotando. Efectivamente es así, no es posible. Es así como lo estamos planteando y de hecho por eso planteaba Pablo usted quien esté va a gustar todo y a través nuestro el puente de la bandera y lo vinimos a discutirlo siempre. No es que escribimos solamente porque ahora vamos a una oportunidad electoral y salimos a dibujar y ser lo más ingenioso posible para ver qué es lo que más necesitan los trabajadores y los escribimos y los obligamos. No, en realidad son la bandera histórica son la bandera que lo llevamos todos los días y seguramente el día posterior a las elecciones lo vamos a seguir llevando adelante. Digamos, somos el puente Gastón, Pablo, Cristian y a nivel provincial Pitrola, Brechtman o quien le toque y así a nivel nacional también. Digamos, somos el puente de los representantes de lo que de alguna forma revamos la bandera de que hoy por hoy están ausentes y que tienen que ver con el interés de los trabajadores. Bien, ¿cómo se contacta la gente con ustedes para participar o para venir a este local? Sí, en el caso del local, en el caso del Partido Obrero, bueno, Rivavia 460, local 13 y si no los teléfonos que después los vamos a pasar en notas o en casetillas y para que, bueno, en cualquier circunstancia estamos al contacto de la gente y todos los vecinos trabajadores que se quieran acercar. Igual vamos a estar también durante todo este tiempo en las esquinas, en los barrios, no van a ver nuestra banderita en la calle trabajando a costos parámetros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.